¡Para, para! ¡Ese es mi hijo! Y bueno, pues también vamos a mandar un saludo acá a este lado a las cámaras más viajeras que hoy están siguiendo la huella. Síganle la huella, Rancho El Capira, a través de las cámaras de Jaripeyeros de Corazón. Saludos allá al camarógrafo profesional encargado, el fierro. Saludos, tu parito. Ahí saludos a todos los que siguen las cámaras de Jaripeyeros de Corazón de parte de su amigo y servidor César de Mojica, al cual agradecemos a toda la gente que nos haya hecho la invitación. Rancho El Capira de los hermanos Guzmán de Tlaxcalapa, Guerrero, aquí se los presentamos. Rancho El Capira de los hermanos Guzmán de San Grosotros. Señores y señores, hoy para hacer historia, para hacer espectáculo, vamos a escribir una página más en los libros de Jaripeo de la Hacienda de Colislawacán para dar a conocer otra historia más, porque se van a enfrentar con los de la genetada, los mismos de aquí siempre. Amén, amén, amén. Venga el aplauso, venga la diana, viva San José, viva la Hacienda, fuerte muchachos. Aquí están el cajón, para que no le digan, para que no le cuenten lo que va a suceder. ¡Eso! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos a enfrentar! ¡Pacha, pacha! ¡Sigue, sigue! ¡Eso reparo los hijos! ¡Eso es corazón aventurero y el rancho! ¡Cuidado! ¡Todavía no lo para nadie hasta que caiga el cabezal! ¡Tiene la lluvia! ¡Rapta ya cayó el primero! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, ya, ya! ¡Llovia! ¡Quítate, tenea! ¡Vamos! Porque la vida no me dice nada Porque tengo Sakura las miradas Así Se va muriendo mi alma Ahora, ahora, ahora. ¿Están listos? ¡Este es el Moro! ¡El Moro de Valladá ¡El Moro de Valladáenz! ¡Eso le puse a Morotez! en los toros de Renzo el papira de los hermanos nos dan 25 años en trayectoria nacido ¡Fuerza! ¡En la barra! ¡Máscala en mi marrón! ¡El toque lo tenía fácil! ¡Belizo, belizo, belizo! ¡Este es la tercera diarrea! ¡La ternera de mi guerrero preparando! ¡Ya me sienta la mano de la fuerza! ¡La mano del poder! ¡Tobando los homos de este maestrito! ¡Seguro el viejo! ¡Búsquelo! ¡Ya lo tenemos listo! ¡Ambas partes libres! ¡Así que no lo hagan que se desespera el toro! ¡Este es mi ternera! ¡Vámonos! ¡Fuerza! ¡Vámonos! ¡Aquita el maestrito! ¡Y la ternera otra vez! ¡Un aliento! ¡Lo que el metal! ¡Va dominando el maestrito! ¡Arancha el capiré! ¡Esto! ¡Se está en el topo! ¡Dargo! ¡Coliendo y tratando de derribar! ¡A este cliente! ¡La ternera de Villa Guerrero! ¡Sigue y sigue! ¡Sigue y sigue! ¡Sigue la jugada! ¡Este es la ternera de Villa Guerrero! ¡Añadio! ¡El aplauso de la ternera! ¡Sí, señor! ¡Aquí la borde está grande! ¡Aquí lo siente mi corazón! ¡Quisiera gritar su nombre! ¡Y así decirlo! ¡Con emoción! ¡Esto es el paísino! ¡Se fue puente a Yugoslopla! ¡Súper desabocido! ¡Vámonos! ¡Vamos a ver levina vez que ha caído en Iolla! ¡Agua de las liones malta! ¡Súper chiquito! ¡Estupendo malta! ¡Súper fuerza! ¡Este es el soñador! Ay, 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 se ha ido tan chico Si no quede al jinete, que no quede solo el sol, sino que le saque Ahora hay mi aventura, ahí está, ahora sí la aventura Ya viene tomando más valor Viene comprometida, dice como chingados, no, si yo puedo Ahora sí, ahí está la aventura Se va echando ganas, ahora sí ya por los amores, por los amores No lo anticipes tanto porque se va a desesperar, eh Ahora viejo, ahí va Viene la de veras La tercera de la vencida Esta es la aventura, suelta Y el viejo Paulino Ahí está, que no va Lucido, vámonos, con ganas El viejo sigue Dándole todos los reparos Ay, ay, ay Ahí está, Lucido, la aventura, se fue la aventura Quíntense todos Quíntenselo Y se las perdonó En las cajitas, traigalas para mañana para ensayunar Pero con una ropa porque si no se me atora Eso, chingados Hola Listo Ahora la rubia La rubia le va buscando Y a ver el compás Ahí tiene mi rubia, lo tiene No hagas lo que se desespere Este profeta El centro americano Más caro Y que me toque la banda El centro americano El centro americano Llegó a un potrillo Fueba ¡Fueba! ¡Mirvítenme! ¡Orgullito de Juan de la Vá! ¡Ay, está, recorrandome! Este es un buen espectáculo de ellos que me ha ligado Y es que podemos hacer peligro ¡Y sin peligro! ¡Fueba! ¡Fueba, orgullito! ¡Fueba, orgullito! ¡Fueba, orgullito! ¡Fueba, fueba, fueba, fueba! que le va con la burro nada que no lo veo burros de manzalaba ahora de fuerza este es el forral de le va peleando asisto por los grandes vengan más y este es el interés culana se ve en la red le va peleando un aliento lo que el penal interés corrales de esta buena noche despedió despedió échenle un aplauso échenle un aplauso échenle un reconocimiento a rancho el capire y éste corrales échenle un aplauso fuerte el aplauso que les escuche ahí está saludos a todos los amigos de Jaripeyero de Corazón esta fue la jugada rancho el capire los toros de espectáculo de todo México aquí en la hacienda de Cusatacán sus amigos se les hace muy que despide y así es así que nos vamos a despedir con este grito de la hacienda arriba arriba la hacienda Jaripeyero de Corazón échenle compas corrales pierda